Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal están mis piboletas de mi gente, Jarmurdo, que guapete en este chamo de menos, yo también a vosotros campeones Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante, así que voy a tener mando a tu tía, a tu abuela y a tu vecina que arrancamos, vale Bueno chavales, que sepáis que todas las navidades pues tenemos un hackeo masivo, es decir, ataques informáticos a Playstation Network y Xbox Live Digamos que desde el año en que salieron las consolas, digamos que ya tienen 3 años, Playstation 4 y también Xbox One Las navidades del año 2013 experimentamos problemas muy muy contundentes, vale, pues digamos que el año pasado también ha habido problemas Y este año los expertos nos cogen y nos aseguran y nos avisan de que habrá ataques informáticos y este malware en lo que me tiene a mi un poquillo la pelotilla desencajada Porque al igual que se va actualizando las consolas, va avanzando la tecnología y todo, digamos que este malware en lo mas puntero para hacer mucho daño a Playstation Network y Xbox Live, vale Os voy a explicar un poquillo sobre este malware, así que vamos al lío Bueno, que sepáis que los expertos nos avisan en seguridad y dicen que las redes de juego como Xbox Live o Playstation Network están en los puestos mas altos de las listas de objetivos potenciales De una nueva generación de ataques informáticos, vale, entonces el objetivo que tienen los hackers, ya sabéis que esta amenazada Playstation Network y Xbox Live Que amenazaron ya hace como cosa de un mes y pico, digamos que iban a atacar en navidades El nuevo malware se llama Mirai, vale, que sería la gran amenaza para redes como Xbox Live y Playstation Network Digamos que este malware es un bot, vale, que es bastante peligroso por su facilidad para adaptarse a distintos dispositivos Digamos que Mirai se aprovecharía de las vulnerabilidades del llamado internet de las cosas Como frigoríficos, neveras, webcam o grabadores de vídeo digitales para crear redes de gran tamaño Que se usarían para los llamados ataques de denegación de servicio o para colapsar sistemas de proveedores Como lo que sucedió el pasado 22 de octubre, vale, recordad que el día 22 de octubre hubo en Playstation Network una caída Y después de parecer que estaba todo resuelto y todo todo, la gente con errores La gente incluso tuvo que formatear la consola, la gente pues digamos que le desconfigura todo el router y absolutamente todo Y hay un montonazo de líos aparte de que te jode a lo mejor si tienes 2, 3 o 4 horas para jugar Pues digamos que si ese periodo de tiempo lo quieres aprovechar para jugar con un amigo, pues no vas a poder jugar, vale Pero digamos que eso a comparación de los errores que te puede causar en tu consola Es una mierda, vale Entonces chavales, os digo que las compañías de videojuegos ya sabéis que dependen de la disponibilidad del servicio Si por ejemplo ese juego tiene online y el online no funciona, la gente se va a encabronar Y esto va a ser un auténtico caos como fue el año pasado, el año pasado recordad que tuvimos las caídas de Playstation Network también Un día jugando, dos días esperando o viceversa, vale chavales Entonces esto es una auténtica vergüenza porque Sony en el 2013 cuando se preparó aquello de Playstation Store Si todo el mundo se acuerda y tal, fue hackeado y tuvieron que coger y regalar juegos a la gente para callarnos la boca Y que esas personas no los denunciaran porque digamos que en esa ocasión si que entraron en Playstation Store Y digamos que hubo muchos problemas, vale Entonces ellos dijeron en aquel entonces, fíjate hace 3 años de que iban a invertir muchísimo dinero en seguridad Porque para ello era ahora mismo la prioridad después de lo que había pasado Pero están pasando los años, la consola sigue exactamente igual con los mismos servidores y todo Porque no se gastan un puto duro los servidores y digamos que este año vamos a tener mejunje del bueno Ya sabéis que al igual que avanza la tecnología, los ataques informáticos también avanzan en cuanto a tecnología Es decir, no es que solamente avance esto y ya está, va avanzando todo, ¿no? Y entonces cuanto más tiempo pasa pues mejor será el malware para coger, hacer daño y tocar las pelotas Lo que viene siendo o bien Sony o bien a nosotros o lo que sea, ¿vale? Entonces ya os digo que Sony miente más que habla en muchísimas ocasiones De Sony digamos que te puedes creer lo que viene siendo a lo mejor De 10 cosas que te cuentan te puedes creer 8, ¿vale? Y 2 no, bueno no, al revés De 10 cosas que te cuentan te puedes creer lo que viene siendo 3 Y 7 no valen ni para tomar por culo, ¿vale? Y de esas 3 siempre hay algún pero, ¿vale chavales? Entonces dejadme en los comentarios que opináis respecto al tema Yo la verdad es que he sufrido estas caídas de servidores y todo He sufrido todo esto, dando información a la gente cada vez que se caían los servidores Luego si ya estaba, está bien, si no, no Ya sabéis que yo cualquier cosa os lo voy a coger Os voy a subir un vídeo dando la información de por qué se ha caído Qué es lo que ha sucedido, cuánto tiempo va a estar así y todo eso, ¿vale? Entonces siempre digamos que las navidades son muy ajetreadas En cuanto a los vídeos que se suben y todo Debido a que siempre por culpa de estas cosas Pues la gente está en incertidumbre, no sabe bien lo que pasa y todo Entonces yo os quiero pues eso, tranquilizar Y que si os pasan este tipo de cosas Que sepáis que es error de ello No es que tú ya hayas comprado la Playstation 4 Y que se te haya jugado el Dino Router o que haya pasado cualquier cosa, ¿vale? Esto no, es cosa de Sony y punto, ¿vale? Y pasa porque no se gastan un puto duro en nada, ¿vale? Todo ese dinero de Playstation Plus y todo Se supone que parte va destinado pues eso A lo que es el mantenimiento de la consola, todo este rollo Y demás, y luego pues también va pues para sobre todo protección Porque fijaros, una consola sin protección La de datos, la de dinero y la de todo que hay Porque somos 50 millones de usuarios Así que ya os digo yo que Sony sigue con los mismos servidores Y nos van a dar por culo una vez más en navidades Y a Xbox Live también, ¿vale? Que también va a ser atacada Lo único que repito En Xbox Live han gastado más dinero En su protección en servidores y todo Y aunque sea afectada Con un restablecimiento del sistema Esa consola quedaría totalmente para que todo el mundo juegue O sea, en la consola no Digamos que quedarían todos los servidores de Microsoft Para que todo el mundo juegue Y sin embargo en PlayStation Network también restablecerán los servidores Que tardan un rato, ¿vale? Hasta que ven de donde viene el problema toda esta historia Restablecen los servidores Y una vez que los restablecen Digamos que ahí es cuando llegan los errores de muchas consolas Que no se sabe el motivo que es Pero el caso es que te ha pasado justamente después De el ataque informático, ¿vale? Entonces, ya digo que no todo el mundo Pues después de un ataque informático Puede experimentar este tipo de cosas Pero una mínima mayoría Al que le toque, le tocó Puede quedarle la consola totalmente inservible O para formatearla O cualquier historia, ¿vale? Así que os digo Que hay que tener mucho cuidado Durante esta fecha navideña Ya os estaré informando A la última, ¿vale? Y demás Así que dicho esto, chavales Dejadme en los comentarios Qué opináis de todo esto A mí me parece una auténtica vergüenza Porque realmente Creo que Sony tiene dinero de sobra Para coger y proteger Lo que viene siendo la PlayStation 4 Que es de la que más dinero está sacando ¿Vale? Recordar que Sony Pues tiene móviles Tiene esto, tiene lo otro Pero quien le está dando de comer Prácticamente a tope Es el móvil Y la PlayStation 4, ¿vale? Que debería de cuidar más el mercado Bueno, chavales Por dicho esto Dale a like, comentame y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!